Para comentarle lo que está ocurriendo, los cargos por narcotráfico y lavado de dinero, según reportó la agencia AP, sin dar detalles, Marcelo Obrad, Secretaría de Relaciones Exteriores, reveló que a él solo le informaron la aprehensión de Salvador Sin Fuegos. Por narcolavado, la DEA detiene a Salvador Sin Fuegos, por ejemplo. Dice la nota del Universal y proceso de diferentes fuentes que lo han detenido o así. El exsecretario de la Defensa Nacional fue aprendido en Los Ángeles por posible trasiego de drogas. Fuentes de Estados Unidos vinculan el arresto con el caso del Chapo Guzmán, por ejemplo. Por órdenes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA General Salvador Sin Fuegos Cepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido anoche en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Tengo a Alejandro Maciel, director editorial de Los Ángeles Times en español. Para Proyecto Puente Sonora, México. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes allá en Sonora? Yo soy de Mexicali originalmente, así que siempre tenemos muy fuertes lazos con el estado de Sonora por allá. De Mexicali, de Cachanilla. De Mexicali, de Cachanilla, exactamente. A ver, Alejandro, platícame, por favor, haznos un update de lo que está ocurriendo. Los Ángeles es el epicentro hoy de esta detención que viene a sacudir otra vez al país. ¿Se trata de la segunda? Vaya, porque con García Luna y ahora él. Platícanos. Pues, precisamente lo mencionas perfectamente bien. En este momento, aquí Los Ángeles es el epicentro de esto que está ocurriendo. Sin embargo, bueno, hay un gran hermetismo todavía de parte de las autoridades. Ayer, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter, mencionó que el acusado Cienfuegos tendría el apoyo del Consulado de México para, en general, para lo que necesitara el exfuncionario. Obviamente nos comunicamos de inmediato al Consulado de México y el Consulado de México no ha dado la información. ¿Puedes acercarte un poco más al teléfono porque se escucha así un poco? ¿Me escuchas mejor ahí? A ver, un poco mejor si te escucho. A ver, adelante, a ver. Sí, o sea, te mencionaba que en su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard, dijo que el Consulado de México en Los Ángeles le iba a proporcionar la ayuda al exfuncionario y de inmediato nos comunicamos al Consulado de México. Sin embargo, ha habido admetismo total hasta este momento. Se sabe que los cargos por los que se le detuvo, al parecer, tienen que ver con narcotráfico, con lavado de dinero fundamentalmente y tráfico de drogas. No se sabía inicialmente si en fuegos estaba llegando o saliendo de Los Ángeles. Ahora se sabe que efectivamente estaba llegando a Los Ángeles junto con sus familiares. La familia fue dejada en libertad y él fue llevado al centro metropolitano de detención aquí en el centro de Los Ángeles. Se sabe que el funcionario parece que tiene que ver con el caso de Genaro García Luna, aunque no se especificó durante el juicio. Sabemos que durante el juicio se dijo que había un general corrupto. Y bueno, al parecer, este es el caso de Cienfuegos. Es decir, pero ya entonces hay un, vamos a decirlo, esa línea, me llama la atención, ¿está vinculado, no está confirmado, está vinculado con el caso García Lunas? O sea, es lo que se está extraculando en ese momento porque no hay información oficial de nadie. La DEA tampoco ha tenido la información. En ese momento nosotros, por ejemplo, en el periódico estamos con nuestras oficinas en Washington y en la Ciudad de México. Estamos tratando de confirmar qué datos hay precisos. Sin embargo, hasta el momento hay gran hermetismo. Lo único que se sabe es lo que te digo, ¿no? Durante el juicio a Genaro García Luna, en alguna de las audiencias se habló de un general corrupto. Nunca se vio el nombre y ahora se cree, se piensa que se podrían haber estado refiriendo a Cienfuegos. Eso está interesante. Es decir, sin duda, nos faltaría por confirmar. ¿Es en los medios donde está corriéndose esa versión, por ejemplo, que faltaría por confirmar? Sí, o sea, ya hay alguna, por ejemplo, el New York Times está mencionando, está vinculando el caso del Chapo con Genaro García Luna con esta detención. No lo afirma, pero por lo menos lo vincula. Entonces, hay varios indicios ya por ahí que tienen que ver con eso, ¿no? El New York Times, ¿y qué otros medios? ¿Cómo está reaccionando también la prensa por allá? En la mañana escuchaba a NPR, National Public Radio, le dio importancia a la nota, por ejemplo, no sé, los noticieros. Dices, el New York Times, ¿dónde lo trae, por ejemplo? ¿En qué espacio lo trae? Bueno, lo estaba viendo en el portal, lo estaba viendo hace un momento. Nosotros también en Los Ángeles Times lo traemos también prácticamente en la portada. Aunque todo el mundo salió con lo que había hasta anoche. Y en este momento todos estamos elaborando las notas correspondientes. Ya con las fuentes ya abiertas, porque bueno, ayer era ya muy tarde cuando salió a conocer esto. Entonces, te digo que yo creo que hay bastante más información. Me encantaría poder hacerte un update cuando quieras. Si quieres, lo podemos hacer durante el fin de semana o el lunes. Pero efectivamente hay mucho más, hay mucha tela de dónde cortar por aquí todavía. Sí, sin duda. Pero por lo pronto lo que alcanzamos a ver es eso. Es decir, es lo que están los medios de comunicación infiriendo. Él, por ejemplo, ¿dónde fue? ¿En LA Axe? ¿Dónde fue detenido? Por ejemplo, ¿dónde se encuentra? Sí, en la sala internacional del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Entonces, ahí bueno, siempre se maneja con gran hermetismo. O sea, siempre cuando hay una detención de alto perfil se lleva a cabo muy discretamente y solo se dan comunicados. Sin embargo, lo que llama la atención es que de parte de las autoridades locales no ha habido una información, lo cual quiere decir que tiene que ver con la DEA. Definitivamente fue la DEA quien hizo el arresto. Y se menciona en algunos de los diferentes medios y de las fuentes que tenemos es que al parecer no se hizo con colaboración del gobierno de México, sino que fue una petición expresa de la DEA y la DEA llevó a cabo la detención. Es decir, ¿no le avisaron a México? Hasta donde se sabe, se dice, por ejemplo, que había indicios en México de que se sabía de una investigación contra él, pero no había nada confirmado. Marcelo Ebrard menciona que fue el embajador de Estados Unidos el que le notificó de la detención. Así que bueno, está así medio revuelto todavía el caso, ¿no? Bueno, pero aparte es una forma de operar también siempre, ¿no? De las autoridades de Estados Unidos no informan de sus operaciones. Y bueno, tiene que ver, yo supongo, y ahí sí estoy en el terreno de la especulación, que forma parte de todo un operativo de la DEA tras las declaraciones de Janaro García Luna. Estoy casi convencido de eso, ¿eh? O sea que ya está empezando a salir una serie de información que va a generar otras detenciones. Bien. Así que bueno, esperemos a ver qué más pasa con esto. Bien, por lo pronto, sí, exacto. Por lo pronto, recordando ese aspecto muy importante durante el juicio del mismo general, del mismo García Luna, es lo que se estaba, pues de alguna manera, bueno, se mencionó, ¿no? A un general de alto rango. Eso es importante. Exacto. Eso es muy importante porque, bueno, se da exactamente casi a unos meses de esas declaraciones, ¿no? Entonces, y nunca se dio a conocer el nombre, pero se sabía que había por ahí un general de muy alto rango. Y bueno, definitivamente que un secretario de defensa se ha detenido, aunque sea exsecretario, ¿eh? Que se ha detenido en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pues le da un tremendo golpe de credibilidad a las Fuerzas Armadas de México. O sea, por lo menos eso es lo que se ve desde acá, ¿no? Se ve así como, bueno, es interesante, ¿verdad? Porque Cienfuegos es el equivalente al general García Luna en el que tiene pasado, ¿no? Es un funcionario de muy alto rango, pues que queda muy funcionado y, por supuesto, también la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Bien, pues te agradezco mucho, Alejandro Maciel, director editorial de Los Ángeles Times en Español. En cuanto haya un update, pues nos contactamos contigo para el lunes. A lo mejor ya hay una información más fresquecita. Muchas gracias. Claro que sí, ahí está mucho contacto, gracias. Proceso Maneja, por ejemplo, a ver, podemos poner lo que está manejando Proceso o al respecto, que es detienen en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos a su arribo al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles como resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico, ojo, que desde hace años venía llevando a cabo el Departamento de Justicia bajo el título Operación Padrino. La investigación del gobierno estadounidense data de por lo menos hace 10 años antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con fuentes fidedignas del Departamento de Justicia que habían narrado las pesquisas, a proceso. De acuerdo con la narración que los fiscales generales hicieron a este medio, hace meses ya un periódico de circulación nacional de Estados Unidos, la DEA investigaba al general en retiro por supuestos nexos con la agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leiva que controlaban el tráfico de estupefacientes en el estado de Guerrero y Morelos. En esa época, el general Cienfuegos era el comandante de la novena región militar con sede en Acapulco. El expediente judicial del caso del general Cienfuegos está bajo la jurisdicción de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en New York, entidad en la que también se procesa por narcotráfico al que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna. A ver, voy, Dolly Esteves, te saludo con mucho gusto. Tú tienes un análisis muy interesante, pero mira...